Perdóname 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 Nena te fallé Perdóname 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 Pero ya déjame ir Perdóname Pues yo dudé siempre de tu amor Ahora yo tengo que partir Si solo así Oh nena puedo ser feliz Siempre traté De hacerte feliz Yo lo sé muy muy bien Pero no se logró Yo siempre traté De hacerte feliz Yo lo sé muy muy bien Pero no se logró Perdóname Perdóname Del mal que te cause Perdóname 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 Si a ti tu vida cabe Perdóname Tienes que dejarme libre Tienes que dejarme ir Oh si Solo así Oh nena puedo ser feliz Oh Puedo ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Tienes quejarme